Un video Un video Hola Hola Miran ¿Qué tal? What's up, man? Nada Mira, grande, guapa Hola No, así Así Un beso español, mira Un beso español Hola Hola Adel Mira, vaya la aula Mira, payaso Es payaso ¿Qué le digo? ¿Cómo se dice clown? Payaso Payaso Fairground Ojo Muy pequeño Vamos andar Vamos andar Mira ¿Cómo se dice? ¿Pulso? 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 Si ¿Pulso? ¿Cómo no es que se que es que van a hacer cadires? ¿Qué pasa si no hay que hacer? ¿Qué pasa si no hay que hacer? Uy! ¡Ata! Mira, mira, sí. ¡Vale a carreglar! ¡Aaah! ¿Cómo ni que se que hace esa cadira no pasa res, no pasa res, no pasa res. Continuamos jugando, ¿eh? Tenemos una cadira y continuamos con todas las cadires de tomar la catalana. ¡Sobi! ¡Caquí la dirección! ¡Caquí la dirección! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.